El resumen informativo del Mundo Hispánico. Los demócratas defenderán el camino para la ciudadanía de los indocumentados. Los demócratas en el Senado de Estados Unidos defenderán el viernes la ruta que han ideado para aprobar una reforma migratoria destinada a dar ciudadanía a millones de indocumentados. La propuesta incluye a aquellos que llegaron al país de niños y que son conocidos como los soñadores. Este viernes se producirá una reunión entre el personal demócrata y republicano con la parlamentaria del Senado Elizabeth McDonough, encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo. La legisladora podría tener en sus manos el destino de la ciudadanía de millones de indocumentados. Un incendio en un hospital de pacientes de COVID-19 deja al menos a 14 muertos en Macedonia del Norte. Por lo menos 14 personas han fallecido y muchos más han resultado heridos en Macedonia del Norte por un incendio que estalló en un hospital de campo para pacientes de COVID-19, así informó la policía y autoridades de salud pública del país. El incendio ocurrió el miércoles por la noche en la ciudad de Tetobo, ubicada en el occidente del país, donde se había instalado el hospital luego de un aumento reciente en las infecciones en la región, que dejó los hospitales locales llenos. El primer ministro, Zoran Zaev, indicó que del incendio le siguió una explosión en el sitio y no está claro qué causó esta explosión, pero se especuló que estaba relacionada con un suministro de oxígeno. El cheque de estímulo económico de crédito tributario por hijo se extenderá por un año. Una buena noticia que se da este jueves 9 de septiembre para los ciudadanos estadounidenses, ya que se informan que el cheque de estímulo económico que se entrega como crédito tributario por hijo podría extenderse unos años más. La información que se tiene hasta el momento es que un grupo de demócratas en el Senado analizan una extensión de tres años de este tipo de créditos que darían a las familias hasta $3,600 dólares por niño, tan solo en este año del 2021. Sin importar si adeudan un poco o mucho en los impuestos, las familias podrían recibir este tipo de beneficio de manera permanente, lo que se traduce en un total reembolsable. Manténgase conectado y bien informado con Mundo Hispánico. Yo soy Camila Daza y recuerde, solamente estamos a un clic de la información. Nos vemos en la próxima.